Villano cómico, no me importa lo que sea, el loco del pueblo, el cura, mientras sea un personaje interesante y que me motive, para mí eso es lo más determinante. ¿Qué bueno que haya proyecto? ¿Cuándo iniciaría a grabar? Bueno, supuestamente septiembre, septiembre, octubre, vamos a ver. Oiga, ¿y con quién parte del elenco y ya tiene compañía? No puedo decir más, no debo decir más. Problema ético. ¿Es un proyecto donde será villano o...? Eh... tampoco voy a decir. Surprise. ¿Sí? ¿Va a cantar ahí? Seguramente canto, sí, sobre todo. Oye, ¿nunca pensó cantarse con ese buzarrón que se llama? No, 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 no. Ya con mi hermana, que es cantante de ópera, es suficiente. Ah, ¿pero ella vive acá? No, no, no. Es inglesa. Oiga, ¿y cómo se conserva también? Usted cuéntanos qué hace, ejercicio... Pues nada, absolutamente. ¿Alguna crema? Me cuida mi mujer, más nada que eso. ¿Toma vitaminas o qué? Tengo una vida saludable, como saludable, vivo saludable, no fumo, entonces... Bueno, pues podemos verlo ya, pronto en este nuevo proyecto. Así sea, así sea. Muchas gracias. Igualmente. Buen día, señor. Un fuerte abrazo, bonito día. Cuidado. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está.